¡Hola, faneguillas! ¿Cómo estáis? Hoy os explico en qué consiste la tecnología SoundRound de NVIDIA, por la cual podemos jugar con varios monitores a cierto número de juegos. Digamos que con esta tecnología se amplía el juego, conseguimos un efecto más envolvente a partir de dos o más monitores. Creo que a partir de la GTX500, de la serie GTX500, son las que tienen esta tecnología, que es bastante simple de configurar. Os dejo en la descripción del vídeo el link a lo que es la lista de juegos que soportan el SoundRound de NVIDIA. A parte, también las GPU soportadas. Dos links que os dejo abajo en la descripción. Para configurarlo, solo tenéis que ir a vuestro panel de control de NVIDIA. Y ahí, en configuración 3D, encontraréis configurar SoundRound y Physisk. Ahí es donde tenéis que extender las pantallas. Es muy sencillo, como podéis ver en el vídeo. Una vez hecho esto, solo tenéis que desplazaros a las opciones gráficas del juego en cuestión y cambiarle la resolución. En mi caso, como podéis ver, es 3840x1080, porque tengo dos pantallas extendidas. Con eso, aplicaríamos los cambios y ya podríamos disfrutar de nuestro juego. A esa resolución que hemos configurado. Y a continuación, ya podéis disfrutar de vuestro juego en dos pantallas. La sensación al principio puede ser un poquito abrumadora, porque te encuentras un poco, digamos, descolocado al principio. También tenemos el problema de la línea que separa los dos monitores. Lo suyo es jugar con tres, realmente. Pero, mientras tanto, yo voy a jugar con esos dos. Os dejo un par de minutillos de juego, que lo disfrutéis. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.